Y así valientes dragones, supuesto soy de vosotros, el presidente y patrón, obedecer mis decretos con tenaz ejecución, ordeno, decreto y mando, que a todo género humano me persigan con fiereza, que mi rabia los espera con arrogancia y presteza, que nadie tengan piedad, que vengan todos a arder, pues es toda mi alegría, mi contento y placer, y al momento los espero, como cuantos me puedan traer, que con gusto los recibo, sea varón o mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! O fortuna desdichada, o suerte cruel indolente, o y de los abismos soy, al que llaman presidente, ¡Gracias! 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 A la orilla de esta casa y su casa de José María Aquí vive él, aquí sembrar su milpa Aquí da un poquito su mazorca y un poquito sus frijolitos aquí Y solamente nada más de aquí Y solos aquí porque el señor Rez trabaja aquí Y también trabaja por las costas a prestar terrenos en las fincas Allá viene un poquito su mazorca en las fincas Y mientras tanto están estos sitios aquí Entonces aquí es el que están sus familiares, su papá y aquí están todos Entonces él pues aquí está en la casa de José María que murió en aquel día Poquitos los pedazos están No hay lugar para sembrar papas u otras verduras Solo mil para sembrar para mantener sus familias Y José María pues se van a la costa a sembrar milpa allá en las fincas Nosotros, yo también trabajo en las fincas Yo van a cortar albodonas Pero en las fincas muy triste pues A trabajar unos pues Solo pago como 125 al mes Y las comidas, solo frijol Solo frijol en los 30 días Solo frijol van a dar las fincas Pues usted Los mayores posibles Usted son comisiones de otro país Que informe a los predisidentes Que suba un poco los precios A las fincas Así queremos nosotros para mantener nuestras familias José María del mes de enero de este año Fuimos a cortar Fui a cortar el algodón también Del que murió Él se viene a A cortar el algodón Y cuando salieron Trabajaron otro poco aquí Y hasta la fecha ahorita se murió Eso sí fue Y solamente eso En el primero de mayo El señor José María Dice que para ir a Guatemala A las 5 de la mañana Y salieron de la casa Como dos cuerdas de la casa Cerca de la casa Ahí están La gente La que mató Lo mataron En balazo Como 10 balazos Le dieron en el cuerpo Y murió Y la mujer Digo en ella Adelante Oyeron El balazo Pero Y ella Se asustó Se fue Se fue con un vecino Se llamó Vecinos Oyeron Los vecinos Pues suñaron Se fueron a ver Y ya está muerto ¿Por qué lo matas Este es José María Pues No hay con qué motivo Solo es El José María Pues Está en Miembro del Ser Sonujer Junam Trabajo Tal vez Ha oído Los saltantes Por eso Se mataron José María Por ese motivo ¿Dónde Iba Ese día? A Guatemala Para 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 Guatemala En Montes La La Marchar En Guatemala ¿La del Primero de Mayo? Sí ¿Ustedes tienen ¿Ustedes tienen idea de quién ha hecho ese crimen? ¿Ustedes tienen Y desde entonces estamos en un penar sempiterno. Seremos del infierno hasta que Dios sea Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de los intereses económicos que hay, sabemos que eres el Dios de la vida. Tú estás con nosotros, Señor. Tú comprendes el hambre de tu pueblo. Tu pueblo está contigo y sabemos que tú estás con nosotros. Por eso, dichosos los llamados a esta mesa. Me parece muy interesante lo que dice la hermana. Pero también el problema está, se multiplican los niños, ya ellos sienten el peso, sobre todo en la economía. Nos ponía el ejemplo de que hoy día una inyección no baja de 15 quetzales, de 20 quetzales, y yo oí por ahí, en Chetaluleu, 25 quetzales, tuvo que pagar una persona una inyección nada más, es demasiado.